hola muy buenas a todos ya sé estoy muy despeinado pero vamos a estar en tweet eso no sé si me lo censurará youtube con con sólo decirlo estoy muy despeinado vamos a estar en la plataforma moradita haciendo directo les dejo el link abajo en la descripción de mi jergo dragon así que los que quieren pasarse pasense y seguramente la noche estuvimos jugando modern warframe así que nos vemos allá